¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han disfrutado? ¿Cómo han pasado este domingo 23 de mayo del año corriente del 2021? Pues, amigas, amigos, sin duda ninguna, una de las noticias, uno de los temas que más ha impactado y llamado la atención a nivel nacional e incluso internacional, es, sin duda ninguna, reitero, el tema del gobernador de Tamaulipas, el señor Francisco García Cabeza de Vaca. Lo relevante de este asunto es que, en esta misma semana que acaba de concluir, fue liberada una orden de aprehensión, o como lo llaman por ahí algunas gentes en diversos medios de comunicación, una orden de arresto, que para el caso, pues, es lo mismo, porque el arresto implica una detención, aunque difiera un poquito con esas gentes. El arresto es una cosa y la aprehensión es otra. Luego les explico. Bien, llama mucho la atención, pues, que un gobernador en funciones sea objeto de una carpeta de investigación penal y, desde luego, su subsecuente consecuencia, que se le gire una orden de aprehensión o, en su caso, de comparecencia ante un juez de distrito. ¿Gustan? ¿Gustan? Por elementos de la policía federal y puesto a disposición de un juez de distrito. Vale la pena abundar, reflexionar y analizar algunas cuestiones que nadie, nadie, absolutamente nadie ha abordado hasta ahorita. Y me extraña porque ni siquiera, ni siquiera los medios, los medios electrónicos o impresos a nivel nacional, como son las televisoras, como son las grandes revistas, los grandes periódicos, han tomado en consideración una cosa. Se han centrado única y exclusivamente en tratar de descifrar si es procedente o no que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, sea detenido y presentado ante un juez federal. Se alega que aún tiene fuero, merced, merced a la protección que le brinda el Congreso del Estado de Tamaulipas por ser un estado independiente. Si bien forma parte del pacto federal, pero es un estado libre y autónomo en cuanto hace a su régimen interno. Pero, 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 quien inicia una carpeta de investigación en contra, en este caso por evento de un funcionario público, tiene toda la obligación legal de guardar reservas sobre el caso. Eso, es precisamente lo que la ley llama confidencialidad de un asunto penal. Y si en un momento dado, logra, logra consignar, poner a disposición de una autoridad del orden ya judicial, aquella carpeta de investigación, el juez, el juez, el juez federal, está todavía más obligado a guardar esa discrecionalidad. ¿Sí me explico? Discrecionalidad es manejar aquel asunto con toda la reserva que la ley le impone a estos funcionarios. ¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando se libera la orden de comparecencia o de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, a la hora, a la hora de haberse liberado, ya todo México lo sabía. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde está esa confidencialidad que la ley obliga a guardar? Imagínense ustedes, si se gira una orden de aprehensión en contra de cualquier persona y de inmediato se da a conocer, ya giré una orden de aprehensión en contra de fulano por los delitos de tas, 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 pues obvio que aquella persona, pies para qué os quiero. Yo considero que aquí, aquí las autoridades deben de investigar, deben de investigar a fondo y en su caso sancionar a quien dio el pitazo, a quien hizo público que ya había una orden de aprehensión o de comparecencia, como la quieran llamar, en contra de la un gobernador del estado de Tamaulipas. Vuelvo a reiterarlo, la ley obliga a tener esa reserva, a que ese asunto se maneje de manera confidencial. Hay que recordar que inclusive el nuevo sistema penal acusatorio nos habla por ahí de una presunción de inocencia, que mientras no sea juzgado, sentenciado y que esto cause ejecutoria, la persona todavía es presuntamente inocente. Y el hecho ya de estarlo balconeando, de que ya hay una orden de aprehensión fuera de los riesgos que implica que un presunto responsable se ponga fuera del alcance de la autoridad, implica, vuelvo a reiterarlo, hasta un ataque a sus derechos humanos. Bien valdría la pena, vuelvo a reiterarlo, que se investigara y castigara penalmente en su caso, a quien cometió, pues, esa indiscreción de dar a conocer a la opinión pública, a todo el país entero, inclusive de manera internacional, que se giró una orden de aprehensión o de comparecencia en contra del aún gobernador del estado de Tamaulipas. Inclusive, pues, esto considero que no es cosa ya ni siquiera de un estricto derecho, sino de un sentido común. Si yo, juez, en uso de mis facultades legales, emito una orden de aprehensión o de comparecencia, lo menos que debo de hacer es tener discreción, guardarle ese principio de inocencia y de discrecionalidad al presunto responsable. Y si fueron los agentes federales los que cometieron la indiscreción, pues, con más ganas, a ver, vengan, respondan. Lo dejo a su criterio, amiga, amigo. Voy a seguir disfrutando mi cafecito y mi cigarrito. El mejor, el mejor de los domingos ya en esta nochecita. Buenas noches.